Es tanto el rencor que te tengo Por todo el mal que me hiciste Que si alguien me dice que tú ya te has muerto No sé si alegrarme o ponerme triste Y no es que yo clame de ganza Pues digo nomás lo que siento Te amé con el alma, jamás me lo niego Pero tú cambiaste mi amor por dinero Hay veces yo siento el desalimento De ir a buscarte pero me detengo Porque si la encuentro no sé lo que haría O le doy de beso o la mataría Porque si la encuentro no sé lo que haría O le doy de beso o la mataría Y no es que yo clame de ganza Pues digo nomás lo que siento Te amé con el alma, jamás me lo niego Pero tú cambiaste mi amor por dinero A veces lo que hable de ganza O la mataría Porque si le encuentro no sé lo que haría O le doy de beso O la mataría Gracias, gracias Bueno, mi hermano, tienes que verlo, mi hermano I've known you for so many years And I'm really glad that you invited me over Y señora Sánchez, por Dios, ¿cómo hacía que no la vi, hombre? ¿No está bien?